Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas, a la espera del clásico de esta noche, en España por lo menos 11 de la noche, en otros países pues cada uno tendrá una hora diferente, vamos a repasar un poco la actualidad, la actualidad del mercado del Barça, este mercado que bueno parece que se puede empezar a aclarar un poco con este ingreso de 60 millones por Barça Studios y que al final empiezan a moverse jugadores como el de Nico, hoy ya es oficial el traspaso del canterano al Oporto con una opción de recompra y un porcentaje de futura venta, ya se hizo oficial hoy el club, 8,5 millones de euros que el Oporto pagará al Barça, el club se reserva un 40% de una futura venta del Oporto a otro club y un derecho de recompra, que este sí que no lo veo para nada, de 30 millones de euros, además solo se tienen dos años hasta junio de 2025 para poder ejecutarlo, o sea, sinceramente no creo ya que Nico, salvo que la rompa de una manera que no sería ni medio normal, vuelva al FC Barcelona, porque no creo y no vería como una buena operación que un jugador nuestro de la cantera que vendemos por menos de 9 millones, al final lo compremos por 30 más en dos años, sería un poco absurdo, salvo vuelvo a repetir que se convirtiera en, no sé, en un Bernardo Silva o en algo similar que, hombre, pues no creo que vaya a ocurrir y eso que a mí Nico, ya sabéis que es un jugador que siempre me ha gustado, que me gustaría que se quedara en el Barça, pero que, bueno, Xavi no lo ve y buscan otro perfil de jugador y, bueno, pues también es verdad que hay que sacar caja de alguna manera, porque, bueno, si no vendemos a ningún jugador por mucho dinero, tipo Rafinha o tipo Ansu Fati, como se preveía, pues bueno, estos pequeños ingresos, como pequeños, 9 millones, ¿quién los pillara, no? pero para el mundo del fútbol es poco dinero, pues Nico, veremos a verle en Gled, veremos a ver, bueno, ya se ingresó también 3 millones por Riad pues van sumando y van generando fair play, ¿no? El jugador firmará por 5 años, hasta 2028 con el Oporto y con una cláusula de rescisión para cualquier equipo, menos el Barça, lógicamente, de 60 millones de euros, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado con Nico. El Barça también está a la espera de que algún otro futbolista que salió en estas condiciones, ¿no? Tipo Todivo, ¿no? O tipo Juan Miranda, que, bueno, pues que pueden salir para otros clubs y tienen una cláusula en la que también el Barça se llevaría un porcentaje, pues podría llegarnos también algún ingreso por este tipo, ¿no? El Barça se guardó un 20%, por ejemplo, de la futura venta de Todivo cuando lo traspasó en 2021, también por unos 7 millones de euros, más o menos no, fueron 7 millones de euros en variables y 8,5 también de fijo, ¿no? Y si el Niza vende, pues, bueno, pues el Barça se llevará también una parte el Niza no tiene ninguna prisa, parece ser, por sacar al jugador la defensa pero sí que tiene una lista de traspasos que le están ofreciendo de 40 a 50 millones en Nápoles, el País San Germán, intentando el fichaje, también el Newcastle, el West Ham, el Aston Villa medio, planeta, fútbol, y bueno, pues el Barça le vendría muy bien esta venta del Niza a Todivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si se concreta y también nos podemos llevar ahí un pellizco porque si se habla de estos 40 a 50 millones, el Barça podría ingresar entre 9 y 10 millones de euros por este jugador, ¿no? Que, bueno, ya sería, pues, un éxito, ¿no? También se reactiva otra vez el tema de que sí, que ya sabéis que estaba un poco parado porque la Juventus lo quería, la Juventus lo quería con una cesión más, una opción de compra que unos decían que era obligatoria si ganaba la Liga Italiana, el Scudetto otros decían que si se clasificaba para los cuatro primeros puestos para la Champions cada uno dice una cosa, al final el Barça no está, bueno, muy dispuesto a aceptar pues esa cesión con esa opción de compra de entre 10 y 15 millones quiere un traspaso ya y parece que el Tottenham se ha metido por medio e incluso que sí, que no quiere salir del Barça, eso para empezar pero no vería tan mal irse a Londres en vez de seguir o de volver, mejor dicho a la Liga Italiana en la que ya estuvo varios años y la que no quería estar, ¿no? Vamos a ver, a ver, porque también está el Tottenham detrás del tema del Englè aunque parece que esto se retrasa porque el Englè tiene mucho sueldo y el Barça además, pues, piden unos 15 millones de euros no sería muy importante la cláusula de 15 millones para el Tottenham si no fuera porque el Englè, pues, tiene una ficha agarraros que vienen curvas de 16 millones de euros, ¿no? las barbaridades y las atrocidades del destructor del Barça Josep Maria Bartomeu, ¿no? el destructor del FC Barcelona, ¿no? Bueno, pues todavía estamos con estos lastres estamos todavía con estas cargas de salario de jugadores que, en fin, pues no valen ni la cuarta parte, ¿no? con lo cual es complicado por esa parte porque tampoco el Englè se quiere bajar la ficha y ya sabemos qué pasa, ¿no? además el Barça, en caso de una cesión tampoco quiere asumir parte de la ficha como ha pasado hasta ahora, ¿no? con lo cual hay un poco de lío, aunque bueno, oye si el Tottenham quiere a Tottenham, sí a el Englè y a Kessier podemos hacer un 2x1 como en el Carrefour, ¿no? o incluso yo diría un 3x2 que eso es más del Carrefour, un 3x2, ¿no? metemos a Eric García en la ecuación no colará, no colará Kessier, Eric García y el Englè y hasta luego Lucas, ¿no? pues estaría bien, ¿no? estaría bien, pero veremos a ver, veremos a ver y luego también aparece otra vez el Aston Villa que habíamos hablado de su interés cuando Mateo Alemán iba a ser bueno, pues iba a ser miembro del Aston Villa por el interés de Ferran Torres y parece que el club inglés vuelve otra vez a mostrar que vamos, esto no es que me cueste creerlo es que me parecería tan increíble que me dan ganas hasta de ponerme a bailar, ¿no? si al final fuera así, ¿no? que Ferran Torres se fuera para el Aston Villa, ¿no? pero ahora resulta que el Barça está pendiente que ahora hablaremos también de esto del tema de Dembélé porque, bueno, pues si se va Dembélé no quieren que se vaya Ferran Torres yo creo que Ferran Torres por mí se podía ir aunque se marchara también Dembélé no habría ningún problema pero bueno quiere... el Barça quiere esperar quiere ver qué pasa sabéis que Dembélé bueno, ahora hablamos también más del largo detenido de él si queréis pues tiene esta cláusula de 50 millones de euros que serían 25 para el Barça 25 para él si se va antes del 1 de agosto perdón y a partir del 1 de agosto pasaría a ser de 100 millones aunque serían 50 para el Barça y 50 para él lógicamente si al final Dembélé salir al PSG le interesa tanto al Barça como a él salir a partir del 1 de agosto que sube la cláusula y si... y al Barça pues... no sé hasta qué punto ya lo he hablado otros días en algunos directos que he estado si... bueno pues no sé es tan importante mantener a Dembélé o no ahora lo comentamos ahora lo comentamos lo que sí está claro es que el tema de Ferran Torres parece que ahora mismo el Barça depende un poco de Dembélé si sale Dembélé se quedaría con Ferran Torres y Dembélé no acaba saliendo pues Ferran Torres se lo plantearía traspasarlo o cederlo ¿no? El Aston Villa hizo un primer intento a principios del mercado pero... que es lo que comentábamos antes pero al final no llegó a abrirse negociación había negativa del futbolista que no quiere salir del Barça ni con agua ardiendo y también el salario del jugador que era excesivo bueno era excesivo para el Aston Villa porque el Aston Villa paga a quien le da la gana ¿no? porque luego hay otros jugadores que les pagan una barbaridad y son también en fin bastante mediocres pero bueno en fin esto ya sabemos cómo funciona el fútbol inglés que entre los jugadores de los propios club se pagan muchas millonadas de traspaso salarios y cuando van a fichar fuera pues van con la con la cartera a medias ¿no? en fin vamos a ver dicen que está ahora mismo el club con ganas de hacer un esfuerzo para intentar que Ferran Torres se vaya a la Aston Villa que Unai Emery le avala y veremos a ver porque la operación desde luego no parece que sea va a ser fácil ¿no? vamos a ver qué pasa ¿no? qué pasa porque lógicamente Ansu Fati se va a quedar Ferran Torres yo no le veo mucho sitio sinceramente ni titularidad ni nada y mucho menos luego cuando también llegue Víctor Roque aunque no es en la misma posición pero está Ansu Fati está Rafinha no sé yo a Ferran Torres no lo veo jugando ni los minutos de la basura ¿no? pero bueno ya veremos a ver dice que Ferran Torres quiere convencer a Xavi no, no si podías haberlo también convencido la temporada pasada ¿no? que también estabas cobrando y también jugabas en el Barça en fin no sé vamos a ver qué ocurre con este tema porque a mí ya me cansa un poco el tema de Ferran Torres ¿no? en cuanto a Dembélé yo ya lo he comentado estos días algunos me habéis visto en algunos directos mi opinión yo Dembélé es un jugador que me gusta es un jugador que me gusta Dembélé pero que tampoco me quita el sueño ¿no? tampoco me quita el sueño demasiado porque bueno pues ha estado lesionado muchísimos tiempos en los últimos 5 o 6 años que he estado en el Barça el año pasado cuando parecía que iba a hacer una gran temporada que con Xavi había cambiado y que jugaba mucho mejor tenía más bueno pues más tranquilidad en el juego en el pase en el desequilibrio con los demás rivales pues se le volvió a lesionar dos o tres meses y hombre pues a mí es un jugador que sinceramente lo dije el otro día ¿no? no me quita el sueño si se va o se queda lógicamente prefiero que si se va deje el mayor número de millones al Barça pero no me preocupa demasiado porque vuelvo a repetir así sí es un jugador muy desequilibrante es un jugador muy bueno pero claro si me aseguráis que no va a pasar ni un solo día lesionado me lo quedo no me importaría quedármelo si al final va a estar cada año dos o tres meses lesionado pues casi prefiero apostar por Rafinha o prefiero apostar no por Ferran Torres sinceramente pero sí por otro jugador que pueda jugar en esa posición ¿no? porque al final es muchísimo lastre ¿no? estar dos o tres meses cada temporada sin un jugador como Dembélé vamos a ver yo no me acabo de creer tanto que el Barça y el Mén lo vaya a fichar porque Dembélé ha dicho claramente lo dijo el año pasado cuando parecía que se iba a marchar sí o sí que se quiere quedar en el Barça parece que Dembélé aún así como lo vemos ahí un poco como apalominado y como que no se entera pero tiene una gran personalidad y parece que tiene claras las ideas y que si dice que no es que no por mucho que Susoko hay su representante diga misa y bueno pues parece que se va a quedar ahora si la oferta al final es muy importante del PSG pues no podemos asegurar nada yo vuelvo a repetir es un jugador que me gusta es un jugador que si me dijera más a toda la temporada de este nivel y no se va a lesionar querría quedármolo y estaría preocupado pero como la realidad es otra pues sinceramente no me agobia tanto y no me causa tanto estrés si se va bien ojalá se vaya si se va vamos quiero decir cuando sea la cláusula más alta y si se queda pues también no me preocupa demasiado incluso si se queda y se va a Ferran Torres pues igual es hasta positivo que mejor prefiero a Dembélé cuatro meses bien que a Ferran Torres todo el año sin jugar y sin hacer nada esa es un poco mi reflexión no sé cómo lo veis dejadme vuestros comentarios suscribíos al canal si os gusta darle al like de la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos adiós Gracias.